¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a La Mesa Amarilla, un lugar donde se puede construir todo, pero todo lo que se te ocurra. Y la invitada del día de hoy que nos viene a acompañar es Danila. Tiene 10 años. Su comida preferida es el pastel de papas. Su peor pesadilla es que la dejen sola en la calle. Y no puede vivir sin sus patines. Sueña con tener una buena colección de libros. Y ahora sí recibimos en La Mesa Amarilla a nuestra amiga, Danila, por favor, Danila. Acérquese a La Mesa Amarilla y viene deslizándose sobre ruedas. ¡Saludó! ¡Ja, ja, ja! ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Estás contenta de estar acá con nosotros? Sí. Bien. Veo que estás patinando. Te gusta mucho patinar. Evidentemente no podés vivir sin tus patines. ¿Es así? ¿Vas patinando a todos lados? No, al colegio no puedo, por lástima. Es verdad. ¿Al colegio no? Porque aparte vivís muy lejos del colegio. No, una cuadra. Una cuadra. Bien. Y con respecto a los libros, ¿cómo te llevas con los libros? ¿Te gusta leer? Sí. ¿Patinar o leer? Las dos cosas. Las dos cosas. Entonces, esto es para vos. Los libros son hermosos. Los hay minúsculos y gigantes, con muchas ilustraciones o con millones de pequeñísimas letras. Pueden provocarnos mucho miedo o matarnos de risa. Invitarnos a pensar, a disfrutar de las palabras y acompañarnos hasta que nos quedamos dormidos. Por eso, vale la pena cuidarlos y festejar. Cada vez que terminamos uno, como si metiéramos un gol. Para esto, vamos a construir la solución ideal. La Bibliogol. Un desafío más para la mesa amarilla. ¡Guau! ¡Qué pedazo de biblioteca, ¿no? Sí, es hermoso. Muy bien. Aparte es bastante grande, ¿o no? Sí, ahí voy a poder poner todos mis libros. Muy bien. ¿Tenés muchos libros? Sí, demasiados. ¿En serio? ¿De muchos colores también? Sí. Perfecto. Muy bien. Para esto vamos a necesitar... Para la Bibliogol necesitamos... Maderas de aglomerado. Para los pillos y los laterales externos. Para los estantes. Ajá. Tornillos autoperforantes. Fondo de madera. A ver, Daniela. Exactamente, Daniela. Tornillos pasantes. Quince fichas de madera con perforaciones para anotar los goles. Cuatro ruedas plásticas. Dos con freno. Una varilla redonda. Ajá. Gracias, Dani. Y eso es todo. Muy bien. Vamos a empezar a montar entonces la estructura de la Bibliogol. Tenemos a Daniela que obviamente va a estar ayudándonos. Contame un poco. ¿Tenés biblioteca en tu casa? Sí, tengo, pero es solamente de la familia. Es de la familia, o sea que la tuya personal... No tengo. No tenés. ¿Y libros tenés un montón? Sí, un montón. Muy bien. Bien, esta entonces va a ser tu biblioteca que después te la vas a llevar a tu casa, ¿está bien? Vamos a empezar a armar entonces. Tenemos acá lo que es, digamos, la parte de abajo, la base, el suelo. ¿Sí? Sí. Y acá tenemos las dos paredes que forman una de las torres de la biblioteca. Sí. Y la tapa. Todo lo vamos a colocar con los tornillos perforantes. ¿Me vas a ayudar? Sí. ¿Vas a sostener bien fuerte las maderas? Bien fuerte. Bien fuerte. Perfecto, vamos a empezar entonces. Bueno, se está quejando la biblioteca. Eso me hace acordar al dentista. Uy, el dentista. ¿Cómo te llevas con el dentista? Una pelea desde los 3 hasta los 6, pero ahora sí está bien. ¿Se amigaron ya? Sí. Perfecto. Hay que visitar al dentista, no queda otra, ¿viste? Tenemos que ir y a veces... Y la vacuna pasa lo mismo. ¿Te peleaste con el de las vacunas también? Sí. ¿Te peleás con todo, Danila? Y bueno. A cuidarse entonces los dientes y a comer pocas golosinas para evitar el dentista, ¿no? Sí. Ahora sí. Fede, se ve que estaba muy pesado. Estaba muy pesado, Danila, sí, pero la terminamos, ¿o no? Sí. ¿Te gusta? Sí. Muy bien. Acá tenemos entonces la estructura, el esqueleto de nuestra biblioteca y hay bastante espacio, como decíamos. Sí. ¿Y tenés muchos gaturros? Sí, en mi casa tengo un montón. Bueno, muy bien. Mirá dónde vas a colocar toda tu colección de gaturros. ¿Te parece bien? ¿Te gusta? Sí. Vamos a continuar armando entonces nuestra biblioteca, bibliogol. Para eso vamos a necesitar que vos hagas lo siguiente. Acá tenemos las fichas que van a ser de cuentagol o cuentalibro. ¿Está bien? Sí. Voy a cortar por acá. Y, oh, acá. Muy bien. Lo que vas a hacer es pintarlas, ¿está bien? Tenemos acá amarillo. Sí. ¿Te gusta el amarillo? Sí. ¿Te gusta? Muy bien, perfecto. Vamos a colocar entonces un poco el amarillo acá. A Danila. Muy bien. Y yo, mientras tanto, voy colocando los topes que van a servir para colocar los estantes. ¿Nos ponemos a trabajar? Sí. Muy bien. Muy bien. Terminamos de colocar el último tope que va a regular las diferentes medidas que puede tener la biblioteca para los libros. Y tenemos acá a Danila que está dándole ya la segunda mano de pintura. Y no nos referimos a su mano, a la segunda mano de la pintura, pero ya te manchaste un poco las manos, ¿no? Sí, creo que demasiado. Tienen demasiado las manos. A ver. Muy bien. Vean cómo están espectaculares, amarillas, fluorescentes. Y nosotros nos vamos a continuar colocándole las ruedas de la estructura. Porque nuestra Bibliogol tiene ruedas. Acá lo vemos. Porque los libros van a todas partes. Esa, ¿y vos la vas a llevar? Sí. O sea, vos tenés ruedas. La biblioteca tiene ruedas. Todos tenemos ruedas, menos yo. Pero vamos a colocárselas ahora mismo, las cuatro. Ya están las ruedas de la estructura colocadas para que pueda deslizarse. Y tenemos también las fichas pintadas de amarillo por Danila. Una terminación bastante prolija. Un amarillo ideal. Y lo que vamos a hacer ahora es pintar la estructura y los estantes. ¿Está bien? Sí, perfecto. ¿Estás perfecta? Sí. ¿Te gusta pintar? Sí, me encanta. Muy bien. Para eso entonces tenemos los estantes. ¿Qué Danila los va a pintar de azul? Azul. Y yo voy a pintar la estructura de blanco. ¿Dale? Sí. Arrancamos. Tenemos a Danila que ya está casi terminando los estantes con ese azul hermoso. Ese azul... Marino, marino. Marino, marino. Muy bien. Y nos vamos a ir a ver a un experto, a un bibliotecario que nos cuenta, entre otras cosas, cómo ordenar tus propios libros. Yo te sugeriría que haga tu propio orden. Lo guardes como te parezca mejor. Puede ir parado, es decir, parado en una estantería o puede ir acostado uno encima de otro. Pero siempre conviene que tengas alguna idea, un criterio que te permita vos encontrarlo rápidamente. Por eso las historietas tendrían que estar con las historietas. Los libros de pintar con los libros de pintar. Los cuentos cortos con los cuentos cortos. O el libro que te llama mala atención, que te gusta, que es así como los citos que tenés con el que estás en la cama o dormís en la cama. A ese libro tenés que ponerlo de frente donde lo vas a ubicar siempre. Tener el cuidado como uno tiene el cuidado con uno mismo, con el cuerpo, con la ropa, con el sueño, con la comida. Entonces, es parte de la vida el libro, fundamentalmente, y hay que cuidarlo. Que no se te caiga de punta porque se te rompe el libro. No hay que mojar el dedo en la boca, eso no es cierto, que permite mover la hoja con más facilidad. Que tengas las manos limpias, el cuidado y la guarda del libro. ¿Dónde guardarlo? ¿Cómo ponerlo? Para que puedas recuperar, para que puedas encontrarlo cuando quieras repetir la lectura del cuento. Eso es fundamental. Porque es cierto, cuando a uno le interesa algo, repite. Repite muchas veces como cuando uno juega con la pelota. Uno aprendió a patear de una manera y entonces sabe que con esa patada hace gol. Esto es lo mismo, como hacer gol con el libro. Muy bien, excelente. Estoy seguro que nuestro bibliotecario amigo estaría de acuerdo con nuestra bibliogol del día de hoy, a la cual ya terminamos de pintar, que la tenemos hermosa. Sí, está extra resistente. Muy bien. ¿Y qué le falta? Yo la veo media vacía. Para mí que le faltan libros. Así es. Para esto tenemos el estudio lleno de libros. Y tengo un vecino que tiene el récord de juntar los libros más rápidos de cinco minutos. ¿Crees que lo podés batir? Creo que sí. Muy bien. Tenés los rollers, así que tenés una ventaja. Dale. ¿Listos, preparados? Se toma el tiempo. Chao. Ahora sí hemos logrado ordenar la biblioteca en un tiempo récord. La tenemos muy linda, ¿o no? Sí, es cierto. Tamaños, colores y títulos. Muy bien. Perfecto. Llegó el momento de colocar las fichas de los cuentalibros. ¿Los vemos? Sí. Dale. Mientras terminamos de colocar las fichas, nos vamos a ver los materiales del objeto de hoy. Los elementos para la bibliogol son Madera de aglomerado de 15 milímetros de espesor. Tres de un metro por 30 centímetros para los pisos y laterales externos. Dos de un metro por 25 centímetros para los laterales internos verticales. Seis de 30 centímetros por 30 centímetros y corte en chanfre de 24 centímetros. Tres de 39 centímetros por 25 centímetros. Dos de un metro por 33 centímetros para el fondo. Uno de 57 por 39 centímetros para el fondo de la parte central. Varillas media caña de medio centímetro de espesor. Dos de 30 centímetros y dos de 25 centímetros. 15 fichas de madera con perforación. Una varilla redonda de 40 centímetros por 7 milímetros de diámetro. Cuatro ruedas plásticas de 8 centímetros de diámetro. Dos con freno. Muy bien, terminamos la biblioteca. Colocamos el cuentalibros. Y Daniela, quiero preguntarte, ¿qué libro terminaste de acá? Este se llama El Hada. El Hada. ¿Y de qué se trata? Es un hada que ayuda a Papá Noel en la noche buena de Navidad. Muy bien. ¿Te gustó? Sí. Vamos a darle entonces el gol a Daniela. Ahí está. Perfecto. Contando entonces el libro que ha leído. ¿Crees que merece el sello? Sí, creo que sí. Muy bien. Perfecto. Te vas a llevar entonces la biblioteca y le damos el sello de la mesa amarilla. Muy bien. Sellado entonces la biblioteca, ¿te la vas a llevar a tu casa? Sí. Muy bien. Y quiero que leas muchos libros, ¿sí? Sí. Muy bien. Entonces nos despedimos nosotros hasta el próximo programa de La Mesa Amarilla para seguir construyendo todo lo que se te ocurra. Chau. Chau. Chau.